En eso estamos bien, así que un abrazo y quedamos pendientes de su pega ahí en la edición central. Que estés bien, Orlando. Ok, nos vemos. Igualmente, nos vemos. Bueno, ya estamos con un invitado en nuestro estudio. Vamos a conversar sobre esta ley super 8, esta ley que ha sido tan polémica, que se aprobó hace mucho tiempo, que luego se discutió mucho el reglamento con el cual se iba a regir y que finalmente va a comenzar ya activamente a verse en nuestro país a partir del mes de junio. Bueno, vamos a conversar con Samuel Durán, el expresidente del Colegio de Nutricionistas de Chile, precisamente para analizar un poquito cómo va a ser el escenario con que nos vamos a encontrar ya en algunos meses más respecto a este rotulado particular que van a tener que tener los alimentos. ¿Cómo estás Samuel? Hola Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Son 18 meses los que tienen las empresas para implementar en totalidad este etiquetado nuevo? Efectivamente. A los 6 meses parten las grasas, al año los azúcares y al año 6 meses la sal y las calorías. ¿Y podemos confiar en ese etiquetado? En relación al que tenemos hoy día, porque uno dice, Gil y Gerardi, por ejemplo, que fueron los que impulsó esto, decía él, está bien, no es perfecto, pero yo prefiero que exista algo a lo que tenemos hoy que es menos claro todavía. ¿Coincides en esa visión? Yo prefiero que nos quedemos en lo que tenemos, porque lo que tenemos actual, o sea, lo que viene es algo que entró como un caballo y salió como un camello, por lo tanto, va a tener muchos problemas. ¿Así es raro? Es muy raro, porque, por ejemplo, es una cosa muy simple, el etiquetado tiene que ir con una letra que es de letra del gobierno, que no es la Arial, ni la Times New Roman, etc. Entonces, ¿cómo la industria va a tener esa letra puntual que dice el reglamento? O, por ejemplo, las porciones. Dice, la porción de leche es de 225, si no me equivoco. ¿Cuánto es la porción de una caja de leche normal? Son 200. La porción de yogur son 200 y tanto. ¿Cuánto es la porción de un yogur que uno compra en el supermercado? 165 al grande, 125 al chico. Entonces, las porciones no coinciden con las porciones reales, entonces. Partamos primero aclarando qué es lo que vamos a ver a partir de junio. Estamos viendo ahí, así va a ser lo que usted, por ejemplo, se va a encontrar cuando vaya al supermercado o al almacén a comprar algún tipo de productos, que es la obligación que tienen las empresas de informar en este rotulado. Cuando un comentario le supera los niveles deseables en grasas, sobre eso. Claro, el problema es que el alto en, la cantidad que se puso como alto en, es un poco el tema. Porque, por ejemplo, alto en azúcar, un yogur podría llevar 4 cucharadas de azúcar y va a ser considerado aceptable. Claro. 4 cucharaditas de azúcar, no deja de ser. Entonces, ¿cómo va a ser saludable un yogur con 4 cucharaditas de azúcar? ¿Eso es por la porción? Por la porción. O sea, nunca quedó especificado cuánto va a ser la porción para poder medir. Porque la porción no es una porción real, sino que es una porción copiada de la FDA. ¿Y cuál sería saludable? Cero, pues, en azúcar cero. Absolutamente cero. Sí, sí. O debería consumir menos del 10% de calorías totales como azúcar. O sea, en el fondo lo que se está incentivando con esta nueva ley y con este reglamento es una elección. No se prohíbe que las empresas sigan vendiendo alto... Sí, en las escuelas no se puede vender. En escuelas de básica, media, parbulo, no se puede vender productos y tampoco se pueden regalar. Y yo, por ejemplo, perdón, como mamá, ¿puedo mandarle sí? Esa misma colación que podrían vender no saludables en la mochila de casa. Sí, sí, es una elección personal. Pero, por ejemplo, lo mismo que está viendo el público, ¿ya? La recomendación era en blanco y negro. Claro, para que no hubiera confusión. Pero imagínate uno en verde. ¿Qué asocias tú al verde? Luz verde. Saludable, bueno, entonces puede ser alto en grasa, alto en sodio, alto en caloría, alto en azúcar, pero va a estar en verde. Claro. Entonces alguien me dice, ah, esta vez es verde. Claro, yo siento que tengo chipe libre para poder comer, por ejemplo, distinto a lo que es la advertencia de la luz roja. En rojo, claro. Entonces algo puede ser alto en azúcar y otro puede ser alto en azúcar, grasa, sal y caloría. Y los dos pueden estar, uno está en rojo y otro está en verde. Entonces no tiene mucho sentido en realidad. Ahora, una pregunta importante. Se discutió mucho sobre la publicidad y el marketing que tenían algunas empresas, por ejemplo, los envases de papitas fritas, de ramitas donde vienen figuritas, estos tatuajes con agua, incluso figuritas de algunas películas que están en el momento súper famosas para los niños. ¿Por qué quedó fuera la comida que no es envasada? Por ejemplo, estas típicas comidas rápidas de papas fritas, hamburguesas, se vienen todos envueltas. Según la nueva norma, se va a considerar producto envasado aquel que esté envasado por más de 24 horas de uso. ¿Cuál es la diferencia en lo que a uno le genera en el organismo ese azúcar, ese sodio y esa grasa que tiene la hamburguesa? Eso lo extraño en la norma. O sea, deja fuera la conocida cajita feliz, por ejemplo. Porque esa te la sirven en cinco minutos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, que la cajita feliz, si puedes tener promociones, puedes tener juguetitos, puedes tener todo. La ramita no. Un minuto, Marcelos Maximus, que nos escribe en su cuenta de Twitter, dice, ¿qué pasa con la cajita feliz, puntualmente? O sea, no puede tener regalo. No, no puede tener regalo, pero no necesariamente va a llevar el... La potencia. La potencia. La potencia, ya. Claro. O ¿qué pasa, por ejemplo, dice, de consumo inmediato, envasado de consumo inmediato? Un paquete de bienesas. ¿Es de consumo inmediato? No, porque tienes que calentarla con el ser excedente. Entonces, ¿tampoco vaya a ir etiquetado? Claro. Y hay una mediación. Claro, dice, de consumo inmediato. La empresa compró las bienesas en paquetas y después las expendió como comida rápida y al final el público no le llevó la información muchísimo. Es que ese es el problema. Es confuso, porque si, por ejemplo, yo voy a ir al supermercado, perdón, Samuel, y voy a ver estos colores y ya, si yo como periodista me los aprendo, se supermatea, voy a saber cuáles tienen más y menos, entre comillas, ¿no es cierto?, según lo que ha dicho la ley. Pero si yo, por ejemplo, llevo a mi hija a un patio de comida, yo no sé lo que ella está consumiendo. ¿Por qué? Porque en el papel de la hamburguesa, en el de la papa frita, nadie me especifica cuánta grasa, cuánta sal, cuánta azúcar estoy dando. O sea, de seguro una cajita va a llevar alto en grasa, alto en calorías, alto en sodio y alto en azúcar. Incluso puede llegar a más de mil calorías un paquetito de estos típicos combos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso quedó todo fuera. Por lo tanto, la gente no va a poder decidir ya si comprarlo o no comprarlo, porque... Porque ni siquiera sabe que la comida está consumiendo. Voy a discrepar un poco, voy a aprovechar la mesa esta que es de tanto opinión. Voy a discrepar en qué es, Santiago. En lo de la comida rápida, absolutamente de acuerdo con usted. Pero en lo de los colores, si bien es cierto, induce a error un color verde, a error un color verde, porque siempre el rojo y el amarillo uno los ve como de alerta. Yo creo que el letrero, podemos repetirlo, ¿no? Que es el que está a espaldas de Mónica. Las tres gráficas. A mí me parece que igual uno tiene que tratar de inspirar, motivar y llamar a que uno se informe. O sea, si uno logra leer alto en azúcar y sodio, aunque tenga el color que tenga, uno también tiene que aspirar a una sociedad, me imagino yo, que lea, que por lo menos se informe. Y no se requiere ser tan profundo en el análisis. Lo que pasa es que esto ya se hizo a través de estudios. El INTA hizo estudios y la conclusión fue que las etiquetas en blanco y negro eran mejores que las etiquetas en color. Pero llaman menos la atención. Pero son más claras. Yo coincido con usted en que, claro, mejor habría sido rojo o amarillo. O rojo para todos. O rojo para todos. Pero en blanco y negro creo que llaman menos la atención. Pero bueno, son detalles. Bueno, son detalles. O sea, son dentro de todos los detalles que van en este problema. El problema, por ejemplo, es que la norma también no es clara. Entonces, teóricamente una ley, que puede ser como muy general, la norma aterriza a esa ley. En este caso, la norma muchas veces se dirige hacia la ley. Entonces, la interpretación de la norma y la ley... Hasta la ley estábamos todos, claro, con el reglamento o con esta confusión. Entonces, va el problema después. Entonces, ¿qué pasa con esta norma? Va, no va, cierto alimento, entonces va, bueno, el litigio legal, el problema con el INTA, el problema con los consumidores, etc. Pero a ver, en lo práctico. Me gusta, por ejemplo, a la señora o al caballero que está en su casa. Por ejemplo, ya, señor, don Juan está en su casa y le gusta tomar bebidas gaseosas. ¿Van a llevar la advertencia a las bebidas gaseosas? Van a llevar. ¿Ya? Van a llevar las que tengan sobre 20, a ver si no me equivoco, son 20 gramos de azúcar o 25 gramos de azúcar por porción. O sea, todas las bebidas azucaradas normales van a quedar con el logo de alto en azúcar. Pero la porción de lo mismo si es de mil litros, tres litros, dos litros. No, la porción va a ser, la porción es dos, cincuenta. O sea, la lata de bebida va a traer el etiqueto. Sí, sí, todo tiene que traer el etiquetado. Ahora, ¿puede que las empresas empiecen a reducir sus tamaños para no etiquetarlo? ¿Podrían entrar en esa lucha? No, porque tenemos una porción estándar, pero sí la gente se va a confundir. O sea, por ejemplo, tenemos esas galletas individuales pequeñas, ¿cierto? Tomando decir la marca. Todo el mundo la asume como porción, como una porción, pero en realidad si tú lees son dos porciones. ¿Ya? Claro, por ejemplo, una porción 100 gramos. Claro. Y trae 250. Claro, pero en un envase pequeño, entonces tú asocias que son dos porciones. ¿Ya? O sea, entonces eso, y además, esta norma va, los alimentos los agrupó en alimentos que, por ejemplo, no está claro el pan. Entonces, es distinto un pan ayuya envasado que un pan de molde envasado. Pesan distinto. Por lo tanto, ¿cuál es la porción ahí? ¿Y el pan ayuya que yo compro a granel ahí en el supermercado? No, eso no. Porque ese no tiene ninguno. No, pero si el pan va envasado, sí. Todo lo que es envasado, sí. Ya. Ahora, otra pregunta, porque el Ministerio de Salud hizo un estudio previo para poder, antes de lanzar este reglamento tan polémico, y determinó que el nuevo etiquetado va a tener que asumirse en varios productos. Por ejemplo, en el 90% de los snacks que son salados y en las bebidas con azúcar. En el 89% de las galletas y los snacks dulces. En el 87% de las barras de cereal. Y ese es un súper tema, porque uno va, compra una barra de cereal y le dice, ¡Ah, estoy a dieta! Esto es sanito, no tiene calorías, no tiene sal, porque uno nunca se imagina que una barra de cereal va a tener sal, y no tiene grasa. Pero el 87% de las barras de cereal están en el nivel de índice rojo, con alto nivel de azúcar, grasa y sodio. Y es que puede ser que tengan solamente en una, lo más probable que sea en calorías. Pero ¿en qué tiene que fijarse uno? Ahora, por ejemplo, al margen de ver el color, cuando uno vaya a comprar una barra de cereal. Porque es muy común que la gente diga, ¡No, me comí una barreta de cereal nomás! Así como, ¡Ah, no, no consumí grasa y sodio y azúcar! Ya, uno asume que grasa, sodio y lo otro está normal. Entonces, si tienes dos barras, por ejemplo, si tienes dos barras de cereal, y una dice alto en azúcar, y otra dice alto en azúcar, sodio, grasa, obviamente... ¿Es que esa es la pregunta? ¿Cómo uno va a saber, Samuel, qué preferir? Pero, ¿cómo yo cuando voy a comprar, cómo voy a saber cuál preferir? Porque yo no soy una experta en nutrición para saber qué es mejor, si la alta en sodio, la alta en azúcar o la alta en grasa. Claro, va a tener que hacer las matemáticas. Ah, no, es que ahí es complejo. Por eso tengo la gente que vaya a comprar y se va a distinguir. Pero ahí van a ser muy pocos alimentos los que quizá generen esa problemática. En general, un alimento va a ser o alto en grasa, o alto en sal, o alto en azúcar por separado. En general, puede haber alguna excepción. Por eso tengo que elegir, por ejemplo, una alternativa, entre galletas, barra de cereal y no sé. Samuel, con la pregunta tuya, yo creo que igual uno puede usar el error. Hay que ver la porción y ver el etiquetado. Yo tengo miedo que uno pueda usar el error también con la pregunta en cuanto a que uno pueda pensar que algo no puede tener sal. Yo me imagino, desde la vereda más ignorante de todas, que la sal es necesaria para mantener al alimento. Por lo tanto, el llegar a ser es imposible. Pero, ojo, casi todos los alimentos procesados tienen sal. Si la norma es hasta cierto, de cierto nivel hacia arriba... Por eso, pero nadie puede esperar que no tenga sal. No, nadie puede esperar un alimento envasado, ¿no? Sí, la mayoría sí tiene, excepto los azúcares. Bueno, yo creo que vamos a tener que tener una campaña informativa bastante fuerte para poder entenderla. Es que eso es lo complejo, porque la gente no lee las etiquetas anteriores. No, son irreconocibles para nosotros. Entonces, ahora hay que reeducar este tema. Pero el problema es que la base no es buena, la norma no es buena. Por lo tanto, va a conducir errores, va a complejizar el tema y arreglar este problema quizá nos va a llevar años también. Claro, porque si yo tengo la opción, por ejemplo, que lo que te he preguntado, comer una barra de cereal, por ejemplo, que es alta en azúcar, o unas galletitas de snack que son altas en sodio pero no en azúcar. ¿Y otro producto? ¿Cómo voy a saber yo que es más azúcar o más azúcar o más azúcar o más azúcar? No, ahí tienes que elegir el que no tenga ninguno. No, pero si tuviera que elegir entre esas cosas. No, te queda otra. Chicos, sé que están súper entusiasmados con el tema y mucha gente también aquí vamos a ir traspasándote también esas preguntas que nos hacen vía interna. Pero nos tenemos que ir a una pausa, son las 7 con 25 minutos, con esas imágenes, con el contexto que nos entrega Samuel. Y le agradecemos por habernos acompañado, porque fueron súper aclaradoras tus respuestas. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir acá. Usted, acompáñenos, porque hay más edición tarde todavía.